Que muera Piñera, y no mi compañera. A los distintos pueblos que habitan Chile y hoy sobreviven y luchan desde todos los territorios. Al pueblo mapuche y al conjunto de pueblos indígenas que han librado la resistencia frente al colonialismo de ayer y de hoy. A las comunidades migrantes que viven en estas tierras. A las comunidades afrodescendientes, chilenas y migrantes. A las trans, travestis, lesbianas, no binares, homosexuales. A las trabajadoras de la salud y del aseo. A las profesoras, a las cuidadoras que trabajan sin remuneración alguna sosteniendo la vida de otras. A las trabajadoras sexuales, a las que teletrabajan mientras cocinan, lavan y crían. A las trabajadoras informales, ambulantes y en horarias. Sin contratos ni derechos laborales, respetados. A las jubiladas que perciben pensiones de miseria. A las personas que no tienen casa. A las mujeres y niñas que se encuentran hoy confinadas con sus agresores. A las trabajadoras que han perdido sus empleos o futuros laborales están suspendidos e inciertos. A las que venden en la calle. A las personas que están hoy enfermas. A quienes esperan en la fila del consultorio y en el pasillo. O en el piso del hospital. A los y las trabajadoras de la salud. A los y las funcionarias públicas. A quienes han perdido un ser querido. Y a quienes hoy luchan por sus vidas. A los y las presas políticas de la revuelta y de antaño. A quienes la represión les ha arrebatado un ojo o dos. A los y las pobladoras que levantan hoy las ollas comunes para resistir el hambre. Traemos otra vez nuestra cuenta. No la de ellos. Somos más y lo sabemos. Y esta es la cuenta popular feminista. Agradecemos a quienes prestan atención en este momento de interrupción de sus rutinas. A quienes nos organizamos en la solidaridad y la supervivencia. Y quienes seguimos movilizadas con la certeza de un presente y un futuro feminista. Esta es nuestra tercera cuenta popular feminista. Y a diferencia de otros años. Este primero de junio Sebastián Piñera se esconde. Y no rinde cuenta al país de su gestión desastrosa y criminal. Nosotras sí tenemos una cuenta. Nuestra cuenta. Que es memoria de lucha y de resistencias. Que también es memoria de futuro. Y nos recuerda que los feminismos y los pueblos comenzamos un proceso que no termina hasta cambiarlo todo. Hasta que valga la pena vivir. Tenemos una cuenta. La de 17 mujeres muertas por femicidio en lo que va del 2020. Gladys Gallegos. Alejandra Castro. Uberlinda Leiva. Karen Ramírez. Yashna Bustos. Ana Viveros. Beatriz González. Sara Gutiérrez. Elizabeth Mella. Mariela Fuentes. Natalia David. Maribel Mallea. Marianela Guzmán. Viviana Estrada. Ruth Mendoza. Yulisa Cerda. Carmen Toro. Y tenemos también la cuenta de las mujeres migrantes asesinadas por las políticas racistas del Estado de Chile. Joan Florville. Moniz Joseph. Y Rebeca Pierre. Volvemos a denunciar hoy el femicidio empresarial de Macarena Valdés. Presente. Volvemos a denunciar hoy los levocidios de Nicol Saavedra Bahamondes y Ana Cook. Presentes. Tenemos una cuenta. La de las personas asesinadas y muertas durante la revuelta. Paula Lorca. Alicia Cofré. Renzo Barbosa. Manuel Muga. Andrés Ponce. Yoscho Asorio. Julián Pérez. Luis Salas. Romario Veloz. Kevin Gómez. José Arancidia. Eduardo Caro. Manuel Rebolledo. José Uribe. Alex Núñez. Mariana Díaz. Joel Triviño. Cardenio Prado. Agustín Coro. Michael Yaguan. Héctor Martínez. Robinson Gómez. Abel Acuña. Mauricio Fredes. Jorge Moras. Sergio Bustos. Ariel Moreno. Cristian Vande Benito. Nos disculpamos si se nos caen algunos nombres del tintero, pero nunca de nuestra memoria y de nuestra lucha, porque sabemos que al igual que en la dictadura, la política criminal bien busca esconder la información de sus víctimas. Tenemos una cuenta. La de todos las y les que han vivido violencia política sexual de parte de agentes del Estado. Violencia que se ha mantenido impune desde la dictadura y que ha vuelto a hacerse presente. Tenemos una cuenta. La de todos los y las mutiladas que por perder el miedo a levantar la vista, la policía le ha arrebatado los ojos en plena revuelta. Tenemos una cuenta. La de quienes por levantarse y manifestar su revuelta junto a millones, hoy siguen presos y presas o con arresto domiciliario. Esta es su democracia de muertes, de mutilaciones, violaciones y prisión política. No alcanzamos a nombrarles a todas porque son demasiadas, pero queremos que sepan que que las, les y los tenemos presentes en nuestra cuenta. No olvidamos, no perdonamos. La administración neoliberal de la pandemia. Las políticas con que se enfrentan la pandemia son las mismas políticas con que el gobierno decidió responder a la revuelta popular desde octubre. Su primera medida, no la olvidaremos, fue la militarización, antes que preocuparse por la salubridad pública y la capacidad del sistema de salud. Así comenzó el despliegue de fuerzas armadas y policía militarizada en las calles. Toque de queda y represión a las ollas comunes y las manifestaciones por el hambre en las poblaciones, en las comunidades y los mapuche. La crisis sanitaria que hoy vivimos es también una crisis política, económica y social que agudiza la precarización de nuestras vidas y se basa en una política del desecho. Para el gobierno hay cuerpos y territorios desechables. Hemos visto al gobierno profundizar sus políticas de negacionismo e impunidad. Nombra a la pinochetista Macarena Santelices en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en un contexto crítico de agudización de la violencia patriarcal. A la vez que presenta un proyecto de ley que busca evadir su responsabilidad frente a la justicia internacional por las violaciones a los derechos humanos cometidas por este gobierno. Se sigue legislando la represión y criminalización del futuro con leyes para perfeccionar el sistema de inteligencia y con una ley migratoria que busca seguir excluyendo a las personas migrantes de los más elementales derechos. Las medidas sanitarias tardías, incoherentes y responsables y negacionistas se montan irremediablemente en un sistema de salud desmantelado y largamente en crisis. Mujeres y decidencias sexogenéricas que poco antes de la crisis sanitaria habíamos salido en millones de las calles a luchar contra la violencia patriarcal, el terrorismo de Estado y la precarización de la vida, nos encontramos ante esta crisis en un escenario sumamente adverso y con el peso de sostener la vida cuando quienes nos gobiernan la desprecian. Las determinaciones del gobierno de sostener a toda costa su normalidad precaria forzaron a muchas de nosotras a exponerse al contagio mientras se nos obligaba a trabajar presencialmente sin condiciones sanitarias. A la vez que el confinamiento enfrentó a muchas a la convivencia forzada con agresores en una situación de permanente tensión. El cierre de colegios, medida por cierto necesaria que el gobierno, en palabras de Mañalich, consideró un error, se hizo sin prever el trabajo que esto supone y las violencias a las que nos expone el confinamiento. Nosotras sabemos que la crisis global de los cuidados no surge en la pandemia, pero este contexto la revela y agudiza. Sus políticas del desentendimiento descargó una vez más en mujeres el trabajo de cuidado a tiempo completo y junto a este trabajo que no admite Cese alguno, hemos seguido respondiendo a las demandas de nuestros trabajos a distancia cuando los tenemos o hemos tenido que recurrir a la inventiva frente a la cesantía y el hambre que hoy crece en nuestras familias y comunidades. Nosotras hemos exigido cuarentena total en condiciones de dignidad. Se nos dice que es la pandemia la que ha generado el hambre y la cesantía, pero no es verdad. Son sus políticas neoliberales las que nos precarizan. Hoy es legal que las grandes empresas dejen de pagar sueldos a los y las trabajadoras, mientras los accionistas se reparten millonarias utilidades entre los que se encuentran personeros del mismo gobierno. Mientras miles de personas en territorios arrasados no pueden cuidar de su salud y de su vida por no tener acceso al agua, continúan aprobándose cada vez más proyectos extractivistas y las inversiones en estos se multiplican. El extractivismo no entra en cuarentena. Estamos en un momento en que se sacrifica la clase trabajadora para asegurar las ganancias de unos pocos, que son los mismos de siempre. Mientras nuestras condiciones de trabajo y de vida se hacían cada vez más difíciles, el gobierno se apresuró a tramitar una ley de teletrabajo sin acuerdo de las organizaciones sindicales. Ley que puede significar una extensión de la jornada laboral e invisibiliza los trabajos no remunerados en las casas. Mientras gran parte de las personas y los hogares se quedan sin ingresos, el gobierno responde con medidas para favorecer a la banca privada. Grandes grupos de transnacionales como Starbucks, grandes grupos económicos como Sencosud o las cuestionadas AFP. En municipalidades y otros servicios del Estado, se han despedido de un día para el otro a trabajadoras a honorarios sin ninguna protección social. Negándose a escuchar las propuestas de los pueblos, el gobierno ha seguido reprimiendo violentamente a dirigentes sindicales, como el último primero de mayo. Las políticas de este gobierno son incompatibles con la vida y su gobernanza es, para nosotras, ilegítima. No los reconocemos. Los partidos en transición democrática, los del oficialismo, los de la oposición, se preparan para pactar, como siempre, entre cuatro paredes, un gran acuerdo nacional para dirigir nuestro futuro. Se invitan entre ellos al diálogo. Pero en los barrios, en las desesperadas protestas y en las comunidades mapuchas resistencia, el único diálogo que ellos ofrecen es el de la lacrimógena, el de la bala. Porque con los pueblos no dialogan. Nunca lo han hecho. Que dialogan entre ellos, que pacten y se engañen entre ellos pensando que alguien más todavía les cree. Nosotras no les creemos. Esa minoría que ha estado gobernando los últimos 30 años quiere seguir gobernando hoy. Y su programa es uno solo. Sus ganancias sobre nuestro cuidado y la impunidad de sus crímenes sobre nuestras vidas. Nuestra cuenta no alcanza a decir todo lo que tenemos que denunciar, porque es demasiado. Para decirlo, tuvimos que levantarnos en una revuelta. Ante este escenario crítico, mujeres y disidencias, una vez más, hemos sido la primera línea que sostiene la vida. Esto no es heroísmo. Esto no es vocación de sacrificio. No queremos flores. No queremos aplausos. Esto no es amor. Esto es trabajo no pagado en los hogares, precarizado en hospitales y consultorios. En esta nueva cuenta, en que volvemos a sacar la voz, la revuelta de la que hemos sido parte, confirma nuestra impugnación y sus razones. Ante el desastre de ellos, tenemos un programa. Nos levantamos hasta que valga la pena vivir y tenemos un programa feminista contra la precarización de la vida. Un programa que construimos juntas y juntes para luchar en los distintos encuentros plurinacionales. Un programa que puede hablar de todo y sin permiso, con el deseo de transformar radicalmente nuestras vidas. Hoy volvemos a insistir en aquello que exigimos, propusimos y proyectamos en enero como cambios estructurales, como plan de emergencia y también como apuestas constituyentes. Hace una asamblea constituyente, popular, plurinacional y feminista. Hoy, en nuestra cuenta popular feminista, queremos decirles... Luchamos por un sistema plurinacional de cuidados que permita socializar los trabajos que sostiene en la vida. con el reconocimiento de esta labor y la garantía pública que nos haga posible. La cuarentena ha puesto en escena la centralidad de estos trabajos sin pago que no cesan y que recaen principalmente en las mujeres. Luchamos por un nuevo sistema de pensiones solidario, tripartito y de reparto, que reconozca todos los trabajos que realizamos, formales o informales, remunerados o no remunerados. Porque la capitalización individual es hambre, por no más AFP. Gracias. Luchamos por el derecho al trabajo digno, estable y seguro para todas las personas que necesitan trabajar. Exigimos la provisión de los despidos en contexto de pandemia y de crisis económica. Luchamos por nuestro derecho al aborto libre, legal y seguro, gratuito. No bastan las tres causales. Frente a la objeción de la conciencia y la limitación de causales, mujeres y disidencia, sexo genérico, nos hemos organizado para abortar sin permiso aún en la pandemia. Hoy, debido a la criminalización por ejercer autonomía sobre nuestros cuerpos, nos encontramos sin acceso a métodos abortivos y con escaso acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos por el derecho a la vivienda digna, exigimos el fin del negocio inmobiliario, fin al registro social de hogares, fin a la especulación de los precios de los arriendos, suspensión inmediata del pago de dividendos, no al desalojo de las tomas de terreno. ¿Dónde hacen cuarentena las dueñas de casa sin casa? Hacemos un llamado a todas las mujeres y disidencias pobladoras a organizar y protagonizar la conquista del derecho constitucional a la vivienda. Las llamamos a articular una fuerza que nos permita acabar con la crisis habitacional, el hacinamiento y la desigualdad en Chile. Luchamos por el derecho a una vida libre de violencia patriarcal. Para ello, exigimos las condiciones mínimas para ejercer ese derecho. Hoy, muchas y muchas estamos viviendo la cuarentena con nuestros agresores y sumado a esto, una pinochetista, racista y antifeminista ha sido nombrada ministra de la Mujer y Equidad de Género. Nos convocamos a construir redes feministas y solidarias para enfrentar esta situación juntas. Luchamos por una sociedad sin racismo, sin xenofobia. Rechazamos la nueva ley de migraciones presentada por el gobierno. Exigimos una nueva ley de migraciones enfocada en derechos humanos y siguiendo los planteamientos de las organizaciones migrantes. Exigimos la regularización migratoria ahora. Son muchas las personas que sin documentos no pueden acceder a políticas sociales, la mayoría de ellas mujeres. Sin documentos o con ellos en trámite, se nos hace creer que no somos sujetas de derecho para protestar o para denunciar. Y con ello solamente queda el miedo de perder nuestros empleos y no tener dinero para enviar a nuestros hijos. por la derogación del Código de Aguas que priva del agua a los territorios. Luchamos por el rechazo al TPP-11 y al uso de plaguicidas y transgénicos que exponen la salud y la vida de las personas y de la propia naturaleza. No más territorios sin sacrificio. Luchamos por autonomía territorial, por la soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos, por la gestión comunitaria de las aguas a través de la consolidación de economías territoriales. Luchamos por construir un sistema de salud feminista de carácter público con enfoque comunitario, preventivo, democrático y anticolonial que integre un sistema plurinacional de cuidados basado en los conocimientos de nuestros pueblos. Chile se ha instalado un sistema de salud profundamente patriarcal y biomédico que no respeta nuestra historia y actúa con violencia sobre nuestras cuerpas, nuestra salud mental y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Con la pandemia se ha agudizado la crisis sanitaria donde las cuidadoras y los trabajadores de la salud son las más precarizadas. Luchamos por nuestros derechos a la rebeldía y la protesta que es negado hoy a los pueblos y es la base para la violación de muchos otros derechos fundamentales. Demandamos el fin de la criminalización de la niñez y la juventud movilizada. Todos los triunfos que hemos cosechado como pueblos se deben a la protesta y a la lucha y por eso es fundamental poder luchar sin exponer nuestra integridad y libertad. Luchamos por el derecho de una educación pública digna feminista democrática gratuita laica intercultural decolonial inclusiva y transformadora. La pandemia ha expuesto las desigualdades del acceso a la educación y ha acentuado su mercantilización. Rechazamos las pruebas estandarizadas para estudiantes y docentes la gestión empresarial y la segregación de la educación. Luchamos por la libertad de los y las presas políticas mapuche y de la revuelta. El terrorismo de Estado busca sacarnos de las calles y criminalizarnos. Desarticular a quienes nos manifestamos por nuestros derechos y una vida digna. Esta es la misma política que se ha dirigido sistemática y continuamente contra el pueblo mapuche. No más presos por luchar por defender la tierra. No más presos por defender nuestra dignidad. En el actual contexto de pandemia exigimos condiciones de dignidad en todos los recintos carcelarios para todas las personas privadas de libertad. Luchamos por el fin a la militarización y la impunidad. La falta de condenas por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas desde octubre pasado son una herencia de la impunidad en los crímenes en dictadura. Seguimos exigiendo juicio y castigo. Seguimos preguntándonos ¿Quién disparó a Fabiola Campillay? Y es esta impunidad histórica la que permite que hoy nuevamente las Fuerzas Armadas y de orden salgan a las poblaciones a aterrorizar a las personas cuando protestan por hambre y dignidad. Con el miedo intentan controlar nuestro descontento pero no lo lograron antes y no lo lograrán ahora. Luchamos por la memoria feminista nos convocamos a escribir nuestra propia historia porque quienes primero saltaron el torniquete fueron secundarias e históricamente la resistencia en los territorios ha sido protagonizada por mujeres y disidencias. La historia es nuestra y ahora tenemos que contarla. Luchamos por la erradicación absoluta de la violencia y discriminación hacia las mujeres lesbianas personas trans travesti no binarias bisexuales pansexuales e intersexuales exigimos el pleno reconocimiento de los derechos filiativos y la tipificación de crímenes de lesbo odio y transfemicidios y odio en general contra disidencias sexogenéricas. En contexto de pandemia nos encontramos en posición de vulnerabilidad no solo por ser mujeres sino además disidencias frente a la violencia doméstica el desempleo atención de salud la cuarentena y su relación con lesiges una vez más las nefastas políticas públicas de este gobierno nos han invisibilizado luchamos por el respeto de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas y por recuperar sus identidades esenciales para alcanzar la dignidad y el buen vivir con la madre tierra en la actual crisis el estado terrorista la sigue vulnerando exigimos la eliminación de la violencia en sus cuerpos y territorios y el ejercicio efectivo de su autodeterminación de su soberanía alimentaria de sus conocimientos ancestrales y de la recuperación territorial la persecución y violencia contra las hortaliceras es expresión de la violencia colonial y racista del estado chileno este programa nuestro programa lo hemos construido con el deseo de cambiarlo todo y con la certeza de que si nos organizamos para luchar juntas es posible lograrlo juntas y juntes lo hemos defendido en las calles en nuestros lugares de trabajo de estudio en nuestras casas lo defendimos el 8 y 9 de marzo de este año en una gran huelga general feminista en la cual pudimos confirmar una vez más con emoción que somos y seremos históricas también lo defendimos durante la revuelta en cada protesta y en cada intervención y juntas y juntes lo defendemos hoy y a quienes pretenden condenarnos al hambre y a la miseria les decimos no más porque somos más en Chile hoy se vive se muere se pasa hambre y sobre todo se resiste somos resistencia al nacer somos resistencia para crecer somos resistencia para vivir y sobre todo somos resistencia para la revuelta somos resistencia desde la asamblea obrera de alimentación nacional desde la JAP de la unidad popular desde las ollas comunes en la dictadura y somos resistencia desde nuestra revuelta la de octubre que sería de nosotras si nuestra historia es escrita desde el hambre y desde abajo que sería de nosotras hoy sin la revuelta estaríamos sabiéndonos pueblo como hoy nos sabemos hoy la revuelta es presente y es futuro es pensamiento cómplice de millones es confianza en nuestras propias fuerzas y es nuestra esperanza la prensa hegemónica se divierte presentando la pobreza como un espectáculo registra nuestras vidas precarias como si se tratara de un show de imágenes que solo sirven para mostrar a los ricos como generosos y por supuesto como buenos candidatos a algún cargo la prensa hegemónica se burla y también confabula con la represión criminalizando nuestra rabia nuestra protesta estigmatizando a las personas migrantes alimentando el racismo los dueños de esos medios parecen olvidar que se burlan de las protagonistas de una revuelta histórica que se burlan de las que nos cansamos de su insolencia y se olvidan que vamos a volver porque no nos hemos ido con más rabia y más unidas vamos a volver Sebastián Piñera y su gobierno criminal nos ofrecen el camino de la deuda del sacrificio del amigaje y del hambre para que seamos nosotras una vez más quienes sostengamos esta crisis con nuestras vidas les decimos que no que no queremos salir endeudadas ni agradecemos acto alguno de caridad los precarizadores quieren mantener lo que existe nosotros queremos transformarlo radicalmente ellos no son más que el pasado nosotros somos presente y futuro ellos nos necesitan nosotras no los necesitamos somos los pueblos quienes estamos sosteniendo hoy nuestras vidas en el país y en el mundo y de entre todes somos las mujeres las que estamos en la primera línea de la olla común de los trabajos de cuidados de enseñanza y de salud estamos en la primera línea en las redes de abastecimiento popular somos solidaridad y resistencia somos memoria y continuidad de la revuelta en tiempos de hambre de pandemia y estamos aquí siendo ahora esa alternativa de otra vida de otra vida posible desde distintos lugares nos estamos levantando en redes de solidaridad y de cuidados nos convocamos a multiplicar estas iniciativas a articularnos a través de ellas porque los pueblos ayudan a los pueblos y la revuelta que hace meses comenzamos continúa y vive hoy en estas formas de organización frente a la criminalización de la protesta frente a la criminalización de la solidaridad nos llamamos a levantarnos y ejercer nuestro derecho a la rebeldía contra quienes sostienen la precarización de la vida esta no es la crisis de un gobierno o la crisis de un modelo aunque el gobierno y el modelo la empeoren esta es una crisis del capitalismo esta no es una crisis local o muchas crisis locales esta es una crisis global que coloca al mundo lo hemos dicho ante un vértice histórico o dejamos que sigan gobernando ellos de una manera cada vez más autoritaria más nacionalista más depredadora de vidas y territorios o construimos como pueblos una alternativa a otra una alternativa por la vida una alternativa que atraviese fronteras y en la que quepamos todos todes y todas en dignidad desde el movimiento feminista estamos construyendo esa alternativa esa potencia transfronteriza de lucha de huelga general abrazamos a todas quienes hoy resisten las políticas criminales de sus propios gobiernos estamos juntas juntes por nosotras por ustedes y por las que ya no están seguimos en revuelta hasta que valga la pena vivir porque si las revueltas también son contagiosas ahora que estamos juntas ahora que si nos ven ahora que estamos juntas ahora que si nos ven ahora que estamos juntas ahora que si nos ven ahora que estamos juntas ahora que si nos ven ahora que estamos juntas ahora que si nos ven Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven.